Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Un hombre de muchas facetas, hospitales, embajada, migración y extranjería, medios de comunicación y otras actividades. Todo ha sido parte de la vida de este caballero que nació allá por 1950 en Quepos, que se siente limonense de corazón, que anduvo por San Carlos y buena parte de la zona sur. Don Juan Flores es el invitado a entrar a las huellas de la historia este lunes 13 de noviembre a las 5 de la tarde por televisora del sur Canal 14. Llegó al Valle del General allá por los primeros años de la época de los 80's, pero no para quedarse en ese momento. Juan Flores llega a Pérez se le dio más o menos en 1982-83, hace rato. Pero no me quedo en Pérez Celedón. Yo llego a Pérez Celedón porque necesitaba un técnico de Radio Segui, que es en el Hospital Escalante Pradilla. Había habido una compañera que había sufrido una pequeña situación ahí, a raíz de la radiación, ¿verdad? Entonces le incapacitaron como tres meses. Entonces me llaman y yo me vengo a Pérez Celedón, ¿verdad? A colaborar. Porque me había venido de Limón. Un hombre de medios de comunicación, radios, televisión, prensa escrita, noticias, espectáculos y deportes. Hasta cantó goles en su querido Limón. Responsal de La Poderosa. Yo canté goles en La Poderosa como por 5 o 6 años. Ah, cantaste goles. Ah, sí, claro, por 5 o 6 años. Yo nada más me decía, Juancito Flores, en Limón, adelante Juancito. Ahí entraba yo con todo lo que era, el inicio de alineaciones y todo, y después el pase cuando se hacía el gol. Don Juan tiene una característica barba, que cuida desde hace prácticamente dos años y que le regala momentos graciosos. Ha sido un pleito constante con mis hijos porque no me la corto la barba. Pero mira qué interesante, Franklin, es que yo tengo un parecidillo a Santa Claus. Y estaba precisamente en el banco antier y llega una chiquita, se para de estar con la mamá y me da la mano. Una chiquita como de unos 5 años, 6 años. En cuanto a su vida, llena de muchas facetas, él saca buenas conclusiones. Muy agradecido contigo, muy agradecido contigo por darme esta oportunidad, porque sí he tenido una buena vida. Soy de principios cristianos muy fuertes. ¿Sos religioso? No, no soy muy metido. ¿Asististe a alguna iglesia? No. No. ¿Crees en Dios? Sí, sí, toda mi familia es evangélica y hay muchos pastores en mi familia. Yo soy tal vez la ovejilla, no lo voy a decir negra, pero gris. Y siempre la voz de la experiencia puede dar un buen consejo. Cuando uno tiene alguna ilusión, tiene un sueño, hay que ir detrás de ese sueño, pero con los pies en la tierra. Yo puedo soñar con tener un BMW hoy, pero no puedo hacerlo, porque tengo que tener los pies en la tierra. No tengo plata, ni siquiera para pagar el marchamo, si llegara a ganármelo en la lotería. Uno debe de ir detrás de los sueños que cree que puede cumplir. Don Juan Flores, un relato que no se puede perder este lunes 13 de noviembre a las 5 de la tarde y el viernes 17 de noviembre desde las 8 de la noche en Tras las Huellas de la Historia por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas Personajes, anécdotas Personajes, anécdotas Personajes, anécdotas Personajes, anécdotas